Bien, ¿qué tal amigos? Doctor J, Fútbol Anfouan. Bueno, vamos a empezar a desgranar, como es costumbre en los pospartidos, pues cómo ha sido el juego del equipo y determinadas cosas que quiero destacar. Y en este vídeo me gustaría dedicarme exclusivamente a la figura de Rodrigo y Vinicius. Vinicius y Rodrigo, porque creo que ahora sí el Real Madrid debería plantearse, o en este caso, sin iniciar, darles la total alternativa a dos jugadores que, en mi opinión, son la bandera del futuro para el Real Madrid. Pero ahora, dejadme que os haga un pequeño recordatorio. Ya sabéis que estoy estrenando segundo canal y lo podéis encontrar en el link que hay en la descripción de este vídeo. Así que, ya sabéis, el nuevo canal, Doctor J, en el que vamos a hablar in extenso de un montón de temas de la actualidad, no solo del Real Madrid, sino también de fitness, de fútbol, de YouTube, de un montón de cosas en general. Poco a poco, todos los días estoy subiendo un par de vídeos, así que ya sabéis, id ahora mismo a la descripción y, por supuesto, seguidme ahí y seguidme también en Instagram, donde subo un montón de contenido gráfico que normalmente no subo a YouTube. Bien, este vídeo, Vinicius y Rodrigo. Rodrigo y Vinicius, ¿por qué? ¿Por qué son la alternativa? ¿Por qué son el futuro? ¿Por qué me gustaría que ya de una vez por todas Zidane les diera la alternativa que se merecen? Bueno, yo creo que hoy lo hemos visto claro. No habíamos apenas, no nos habíamos sentado en el sofá cuando ya Rodrigo y Vinicius, pues, se conjugaban con la primera jugada del partido, que casi acaba en el primer gol, ¿no? Una oportunidad marrada por Vinicius, desafortunadamente, pero que podía haber sido gol perfectamente. Y ya eso nos viene a decir que los dos jugadores se meten muy enchufados. Obviamente, os entenderé a todos los que vendréis a este vídeo a decirme que no tienen nivel para el Real Madrid, que no pueden estar en el Real Madrid, que son jugadores de segundo tiempo, todo este tipo de cosas. Lo entiendo, pero dejadme que os digo una cosa. ¿Por qué no le damos la seguridad y la confianza a estos jugadores como para saberse titulares durante cinco o seis encuentros de manera consecutiva, tal y como lo hemos visto, por ejemplo, con Asensio y Hazard? Y entonces, veremos, veamos a ver cuál es el resultado. Porque yo estoy prácticamente convencido de que estos dos jugadores, si tienen y tuvieran la continuidad, la confianza y el rol que tienen ahora mismo Hazard y Asensio, yo os digo que estos dos jugadores pueden hacer cosas tremendas. Obviamente, son chavales muy jóvenes, lo primero. Son chavales que quizá no tienen la experiencia suficiente como para jugar en Europa. Yo creo que ya Vinicius la conoce un poquito más que Rodrigo, pero en cualquier caso, nunca han tenido la continuidad como para desarrollar esa confianza. Pero en cualquier caso, si además están respaldados por un grupo de gente, por un grupo por su equipo, evidentemente, que todavía les apoya por la espalda y que les libera un poco más de determinadas tareas defensivas, yo os digo que estos dos jugadores son capaces de liarla en cada partido. Obviamente, el Real Madrid ahora mismo no es un equipo que se pueda permitir eso. No es un equipo que pueda liberar a muchos jugadores en el ataque, liberarles de tareas defensivas, porque ahora mismo el secreto de nuestro éxito está precisamente en ser muy solidarios todos. Por eso, como habéis visto, en la segunda mitad era prácticamente imposible, a pesar del gol de Vinicius, que ninguno de los dos destacara. Pero, curiosamente, en ese tipo de situaciones, cuando ya metes a todo el equipo atrás para intentar cazar la que tengas, justo ha ido a salir Vinicius y a poner el gol donde tenía que poner. Es decir, la única que ha habido la ha cazado Vinny. Y, evidentemente, eso es una muy buena noticia, pero no solo en esa, también en la primera parte, en esa que han pitado falta al portero, le había robado la bola al portero. Sin embargo, en mi opinión, sin haber falta de por medio. Pero bueno, en cualquier caso, lo que quiero decir es que a día de hoy, y teniendo muchas cosas que mejorar, que yo soy consciente de ello, que hoy mismo yo le critico cosas a Vinicius, quizá menos a Rodrigo, que le he visto mucho más solidario en defensa, quizá un poquito más a Vinicius, que en ese aspecto, en las ayudas, en las coberturas, le he visto un poquito más estático, eso sí es cierto. Pero sí que es verdad también que para mí Vinicius, a día de hoy, es el único jugador del Real Madrid que lleva verdadero y auténtico peligro al ataque del equipo. Y buena prueba de ello ha sido el medio gol, gol, como queráis llamarlo, junto con Bono. Así que, yo mi opinión es que Zidane tiene que darle la alternativa ya, y alternativa significa darles 4 o 5 partidos seguidos para ver qué es lo que pueden realmente hacer y a dónde pueden llegar. Así que, nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis, y por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J, futbolan fan.